o la queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré varias soluciones para cuando nos aparece este error en el juego a muy para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas soluciones te puede ayudar a reparar este error son varias posibles soluciones así que quédate a ver este vídeo bueno la primera solución que yo les recomiendo es que bajemos las notificaciones de nuestros teléfonos celular y luego éste tenemos que activar esta opción que dice ubicación ok deben activar dicha opción y luego éste vuelven a entrar a el juego amor si no les llega a funcionar activando la ubicación de tu teléfono celular yo les daré otras posibles soluciones la cual es crear una partida ustedes mismos y luego se salen de la partida vuelvo y repito crean una partida en el juego y luego se salen de la partida si no les llega a funcionar de esta manera yo les recomiendo ir a menú vamos a ajustes luego vamos a aplicaciones de allí buscamos el juego amor us lo vamos a seleccionar y vamos a darle donde dice almacenamiento de allí le damos en eliminar caché luego vamos para atrás seleccionamos la opción que dice datos móviles entonces vamos a tener seleccionada esta opción que dice permitir uso de datos de fondo ok cuando hayamos hecho eso volvemos a entrar en juego y veremos qué problema se soluciona la cuarta posible solución es que estemos cerca del módem o router wifi para aquellas personas que no están utilizando los datos móviles o simplemente vamos al módem o router y lo reiniciamos ya que muchas veces reiniciando dicho móviles mejoramos la conectividad de nuestro internet la quinta posible solución que yo les recomiendo es instalar este bpn que está en la play store que se llama speed bpn fast entonces lo instalamos y cuando estemos dentro utilicemos el ip de eeuu muchas personas hacen esto y si no te llega a funcionar de esa manera pues yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a ir a menú ajustes luego vamos a aplicaciones y vamos a cerrar todas aquellas aplicaciones que consuman wifi en segundo plano como facebook entonces le damos acá en facebook y le damos en desactivar en algunos teléfonos aparece como detener y le damos desactivar aplicación de allí vamos a twitter y desactivamos la aplicación vamos a dar allí le damos en forzar cierre y le damos en aceptar luego buscamos facebook live que esa es otra aplicación que utiliza los datos móviles o utiliza el internet wifi en segundo plano entonces le damos en forzar cierre luego le damos a aceptar y así sucesivamente vamos a hacer con todas las aplicaciones que utilicen el internet en segundo plano como youtube como el navegador de nuestro teléfono celular como nuestro correo o la aplicación de gmail también instagram y entre otras aplicaciones las cuales consumen internet en segundo plano ya que muchas veces este error lo que pasa es que aparece cuando nuestra conexión de wifi o los datos móviles se encuentran funcionando incorrectamente y por ende debemos desactivar dichas aplicaciones que consuman wifi para que todo el internet lo obtengamos solamente para nuestro juego otras personas lo que hacen es cambiar de región cambia la región del juego por ejemplo si están en la región de asia se cambian a otra región y de esa manera estaría solucionando este error